La Pasión del Señor Esa es la puerta, la puerta de entrada a la intimidad con Dios Que todos los hombres lleguen al conocimiento de Cristo Al contemplar su pasión, Él se revela en lo íntimo Memoria a pasiones, memoria a pasiones Puerta de entrada al corazón del Señor Memoria a pasiones, memoria a pasiones Puerta de entrada al corazón del Señor El amor se mostró de forma discreta en el silencio Se mostró en la cruz, en la santa pasión a través de un texto Una lanzada, una herida de amor que ha dado gran fruto Ven y contempla la obra más grande del divino amor Que todos los hombres lleguen al conocimiento de Cristo Al contemplar su pasión, Él se revela en lo íntimo Memoria a pasiones, memoria a pasiones Puerta de entrada al corazón del Señor Memoria a pasiones, memoria a pasiones Puerta de entrada al corazón del Señor Memoria a pasiones, memoria a pasiones Memoria a pasiones, memoria a pasiones Memoria a pasiones, memoria a pasiones Por favor,ร Memoria a pasiones, memoria a pasiones